Estas viendo Fricadas Varias Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias Hoy vamos a ver la review de un documental que se llama Baraka Es del año 1992, o sea que han pasado ya 31 años, casi nada Dura 100 minutos y es de Estados Unidos Está dirigido por Ron Fricke El guión es de Ron Fricke, Jenen, Viv, Nicholas, Marc, Magidice, Brock, Rilvam Se supone, un momento Vale, que me estaban llamando por teléfono Y después de llamarme me ha empezado a sonar la alarma también O sea, se han puesto de acuerdo todo el universo para interrumpir mi super grabación del documental Baraka Bueno, que hay quien dice que no es un documental, hay quien dice que sí Porque bueno, son básicamente imágenes sin nadie que te explique nada Imágenes del mundo Hay imágenes así de la naturaleza De yo que sé, imagínate el cañón del Colorado Creo que no sabe Las cosas así magníficas de la naturaleza Luego, cosas que ha hecho el hombre, el ser humano Sobre todo mucho cosa mística, religiosa Que si las pirámides de Giza Que si el San Pedro hay en Roma El Muro de las Lamentaciones hay en Jerusalén Luego también sale una parte de la fabricación humana Fábrica en Japón, fábrica no sé dónde Un paso de cebra muy famoso que hay en Tokio, viste desde arriba Luego te enfocan a gente de tribu Gente de la tribu africana, de las tribus del Amazonas Es más que nada mostrarte imágenes muy guay visualmente Y la verdad que queda muy chulo Yo lo he visto en dos o tres veces cuando he tenido poco tiempo así para comer Digo, tengo 20 minutos, no sé qué Me voy a poner un pedazo de baraca Y la verdad que mola, te pone a mirar Y está chulo Y la gente, los indígenas estos que se quedan mirando a la cámara fijamente Con las imágenes de Superwise Pero me acaban de interrumpir otra vez Bueno, ya llevamos dos o tres interrupciones para grabar este vídeo Pero lo que más me ha gustado de todo el documental Es el canto de los monos balinés Que flipante Yo lo he flipado con esa gente No sé si habéis lo que es Yo lo he mirado un poco en Wikipedia Se ve que es algo que empezó como por el año 1930 O sea, que uno se puede creer que eso es de hace milenios o siglos Pero se ve que lo inventaron como por el año 30 Y ahora lo usan más que nada para los turistas Es como igual que la haka que hacen en Nueva Zelanda Pues una cosa parecida Que hay un hombre que dirige al grupo Son un montón de gente Yo sé, 50 personas o así Se ponen como en dos grupos Y empiezan a hacer Hay cosas raras, vamos Tenéis que verlo si no lo habéis visto Y es muy gracioso Está muy chulo Y en general, pues ya digo El documental tiene unas imágenes muy potentes Es del año 92 No se ve antiguo para nada Yo cuando lo estaba viendo Cuando veía a uno Decía, bueno, este tío ahora tiene 30 años más que esa de ellos O sea, por ejemplo, el chaval El chaval que sabe aquí en la portada Que es un indígena que tendrá, no sé, nueve años Ese chaval tiene ya como 40 años Es muy fuerte, ¿no? Pero tú lo ves que parece que se ha grabado hoy Porque también como son cosas Hay cosas tecnológicas Pero no que tú digas Esto está obsoleto, ¿no? Podría parecer que lo han grabado hoy mismo, ¿no? Entonces os lo recomiendo Yo no sé dónde me he enterado de esto de Barak Casi en un canal de YouTube O algo que lo nombraban como algo visualmente guay Y es realmente guay Y por lo visto tiene una segunda parte A ver si viene por aquí el título Samsara Que lo hicieron después Claro, si es la segunda parte la hicieron después Normalmente a las segundas partes se hacen después de la primera Salvo ciertas excepciones Pues seguramente veré Samsara también Entonces os lo recomiendo totalmente Tiene una nota media de 8,1 en firma Affinity Yo le he puesto un 7 buena Y vamos a ver aquí la opinión de Ángel Fernández Santos Del diario El País Que dice Delicada y esplendorosa rareza Poema visual ancho, dolorido y ambicioso Frontal y fraternal Mirada aterrada y esperanzada a la Tierra Una mirada al mismo tiempo herida y enamorada Luego está el puesto 10 De los mejores documentales de la historia del cine Aquí la sinopsis dice Aclamado documental sobre la naturaleza del planeta Tierra Rodada en 24 países diferentes Trata de captar la esencia de la naturaleza y la cultura de la humanidad y sus costumbres Al tiempo que señala las formas en las que el ser humano se relaciona con su medio ambiente La aparente fragilidad de la vida humana es contrastada con la grandeza de sus obras Subrayándose la desigual relación entre hombre y naturaleza Baraka no tiene argumento lineal ni personajes ni diálogos Pero en medio de estos enormes contrastes La espiritualidad de la humanidad surge como el elemento más importante que la distingue de otras especies Un mundo más allá de las palabras Bueno, deciros que yo lo he visto en dos reproductores diferentes de vídeo Y en uno me salían los subtítulos y en otro no Los subtítulos lo que te dicen dónde está Por ejemplo, el Vaticano Pues te dice San Pablo, no San Pedro en Roma, no sé qué Si no ves el subtítulo Pues o conoces el sitio Te lo tienes que imaginar Tampoco es súper importante Pero hombre Está bien que te digan Qué es lo que estás viendo Y ya está poco más que deciros Os lo recomiendo Y ya veré si veo la segunda parte Nos vemos en el próximo vídeo del canal Fricadas Varias Te están viendo Fricadas Varias